Esto se llama Driven y si les gustó... ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Muy bien! Pues entonces... Si ustedes les ha gustado lo que vieron en este escenario, los pueden buscar como Driven oficial. Driven oficial. Y con esto nos despedimos. Pero ha sido un honor estar aquí para ustedes. Esto se llama Bendita Mentira. Y todos tenemos una. Tú sabes cuál es la tonta. Estoy segura de eso. Señores, todos somos el de Platino. Esto es Bendita Mentira. ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores con esto nos vamos Muchas gracias Y no lo olviden Porque es una verdad Todos tornamos parte del rol creativo Ustedes, Gerangeven Nosotros como bandas, los promotores Todos, todos somos el rol creativo Señora, aquí es el rol creativo La paz, la tristeza, la libre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video